El Universal. Te saludo con mucho gusto, Mariana, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Ayer importante reunión en San Lázaro sobre lo que viene siendo la comparecencia de funcionarios frente a la crisis del Río Sonora. ¿Qué fue lo que se rescata? Es decir, porque no veo... Pensé que iba a dar a la mejor nota de portada, pero bueno, entre la vorágine informativa, entre tanta información, creo que ya se desvanece lo del Río Sonora. ¿Qué valorarías que fue lo más importante de la reunión? Bueno, ayer los diputados, toda la comparecencia realmente fue en torno al Río Sonora. Hubo un cuestionamiento muy fuerte. Estuvo el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Arro Perches, y estuvo el secretario Juan José Guerrador, y todos los diputados le preguntaban acerca del Río Sonora, y ellos, bueno, lo que se rescata de esa reunión es que confirman los funcionarios que no van a aplicar la Ley de Responsabilidad Ambiental, como se había planteado, que iba a ser un proceso, la primera vez que se iba a aplicar en México, un proceso para que la empresa pagara los daños de remediación, y parece que llegaron al acuerdo del fideicomiso y se quedará en eso con los dos mil millones de pesos que se anunció de este fideicomiso, que aún no ha dado la empresa, y no se iniciará este proceso. ¿Básicamente? ¿Es decir, es lo que rescataríamos ahí? Lo que rescataríamos también, el Procurador dijo que la empresa ha cooperado, que ellos, los diputados hicieron cuestionamientos sobre que se había negociado con la empresa en vez de exigirle el pago por los daños que había ocasionado. El secretario en el puesto dijo que no se había negociado con la empresa, que se había presionado para la creación de este fideicomiso, y que el fideicomiso no se... era vinculante y la empresa tenía que pagarlo en un tiempo determinado, y que así se harán los gastos de remediación a través de este fideicomiso. El Procurador también anunció que la limpieza del río Sonora va en un 60% y que ha sido 100% de la empresa. Me parece también que en entrevista al final del evento le preguntaba sobre estos análisis que iba a hacer el Instituto Nacional de Ecología sobre los daños verdaderos al medio ambiente. Dice que ya está, pero que no serán públicos en las próximas semanas. ¿Y cuánto? ¿80% dice de limpieza del río? 70% en total lo que ha hecho la empresa, lo que está obligado a hacer y ya lo ha completado en un 70% de acuerdo con el Procurador. ¿Para cuándo se levanta la contingencia? No hay fecha. El doctor Coren, el director de la CONAGUA, tuvo otra comparecencia el lunes y dijo que no hay fecha todavía de cuándo se levanta la contingencia hasta que los niveles estén óptimos para no dañar la salud de los habitantes, pero realmente no se tiene una fecha determinada de cuándo se pueda levantar esta contingencia. Lo que ha anunciado la CONAGUA es que el 15 de octubre iban a tener una nueva revisión que estará en un par de semanas. Y bueno, veremos si en ese entonces ya se pueden utilizar los pozos. ¿Cómo valoras la reunión entonces? Veo que no hubo o fue tensa reunión, el diálogo fluyó. ¿Fueron convincentes las respuestas de los funcionarios a los diputados? Realmente fue una reunión tensa. Como tú dices, se desdibujó un poco por todas las notas del día. Pero realmente fue una reunión tensa porque los diputados hicieron un recorrido por Sonora y están bastante bien enterados los de la Comisión de Medio Ambiente. Y el secretario respondió lo más que pudo y al final fueron seis horas de comparecencia y de todas formas quedaron en tener otra reunión porque no todas las dudas despejaron en realidad. Muy bien. ¿Qué quedó pendiente, Mariana? Les quedaron pendientes exactamente cómo puede afectar el sulfato de cobre a la salud de las personas y cómo se harán estos pagos y cómo funcionará este fideicomiso que fue la gran duda que el secretario no pudo resolver. ¿Cómo se entregarán los recursos y cómo se decidirá qué persona recibe el dinero? Que es lo que jamás quedó claro. Y es lo que tampoco ha quedado claro aquí en Sonora, con los alcaldes que hemos estado entrevistando. Gracias, Mariana. Buen reporte. Te agradezco mucho. Gracias. Buen día. Buenos días. Mariana López del Universal a nivel nacional estuvo ayer ahí en San Lázaro. Aquí hemos debatido con los alcaldes, con ciudadanos. No está claro el pago por hectárea, pero también dice, por ejemplo, Zagarpa, que no hay denuncia, pero también han dicho aquí que los criterios no son transparentes, se les paga a los mismos. No me crea a mí. Créale a los alcaldes, a los ciudadanos. Por ejemplo, aquí me está participando en Twitter la académica, en este caso, Francisca García, desde Aconchi. ¿Cómo que el 80%...? Gracias. 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 Gracias.